Hola a todos y bienvenidos a La Huella, el podcast de Dingos, la agencia de estudiantes experta en todo lo que tiene que ver con estudiar y trabajar en el extranjero. Mi nombre es Yago, filmmaker profesional y creador de contenidos en Dingos. Estoy aquí para ayudarte a salir de tu zona de confort. En este podcast seré el host y te contaremos todo lo que necesitas saber sobre visados, ciudades, estilos de vida, cursos de idioma, trabajo y mucho más. En fin, todo lo que necesitas para hacer la maleta e ir a dejar tu huella en el extranjero. Quédate y nos tomamos un café. ¡Comenzamos! Hola familia, bienvenidos un día más a La Huella. En este episodio de la tercera temporada os traemos un tema que teníamos muchísimas ganas de explicarte. Hoy te contaremos todo acerca de cómo y por qué estudiar inglés en Malta. Así que, vamos a servirnos un café y comenzamos. Vale, pues para comenzar el episodio de hoy, me gustaría decirte que estudiar inglés en un paraíso en mitad del Mediterráneo es posible en Malta. En esta bonita isla abundan las buenas escuelas de inglés, el trabajo en los sectores de hostelería y ocio y las playas paradisíacas. Una combinación ganadora si nos preguntan a nosotros. ¿Preparado para saber más sobre por qué y cómo estudiar inglés en Malta? Pues no te pierdas ni un minuto de este episodio. ¿Por qué estudiar inglés en Malta? Estudiar inglés en Malta es decir sí a vivir una experiencia inolvidable. Esta pequeña isla en mitad del Mediterráneo esconde secretos que han cautivado a los públicos más dispares, desde los grandes imperios, productores de Hollywood y a los turistas europeos más selectos. Ahora te toca a ti descubrir por qué estudiar en Malta es sin duda una buena idea. Uno de los motivos que queremos destacar es que podrás estudiar inglés en Malta en escuelas prestigiosas. Malta fue una antigua colonia inglesa y desde hace años es uno de los destinos europeos favoritos para aprender y mejorar el inglés. Es por eso que en las principales ciudades se encuentran las sedes de grandes escuelas y universidades británicas e incluso estadounidenses como la London School of Commerce, la Middlesex University y la International Maritime Law Institute. Otro de los motivos es que aprenderás inglés en Malta con profesores anglosajones. Y es que, gracias al hecho de que Malta fue colonia británica, en el país el inglés es idioma oficial junto con el maltés y casi el 100% de los habitantes del país lo hablan con fluidez. Además, el inglés es la lengua oficial usada en universidades y otros centros educativos e instituciones públicas. Uno de los motivos que más nos gustan es que en Malta se vive bien y barato. ¿Sabías que Malta es uno de los destinos más baratos que vas a encontrar ahí fuera para estudiar inglés? Pues ya te lo decimos nosotros que es así. En Malta el coste de vida es bastante más bajo que en otros países en los que puedes aprender inglés como Inglaterra, Canadá o Estados Unidos. Pero la calidad de vida, sobre todo si te gusta disfrutar de la playa del sol, es genial. Malta es de cine. Si vienes a estudiar inglés en Malta podrás ver que los productores de más de 100 grandes películas de Hollywood vieron encantadores paisajes mediterráneos y ciudades perfectamente conservadas, ideales para ser el escenario de grandes títulos como El Código da Vinci, Troya, El Conde de Monte Cristo y por supuesto Popeye. Y es que el marinero más famoso de la televisión tiene una película y para rodarla se construyó un pueblo entero en la isla de Malta. Hoy en día es un parque temático, así que no te lo puedes perder si vienes por aquí. Siglos de historia te saludan desde Malta. Por Malta pasaron griegos, romanos, fenicios, cartagineses, árabes, cristianos, franceses y británicos. Y todos ellos dejaron atrás una huella que se ha conservado muy bien a lo largo del tiempo. En esta pequeña isla se encuentran algunos hallazgos arqueológicos de gran importancia mundial y un vasto legado histórico formado por mágicas ciudades amuradeadas, iglesias, catedrales y fortalezas. Otro de los motivos que más nos gustan es el clima y las costumbres mediterráneas. ¿Qué tiene el mediterráneo que a todo el mundo le gusta tanto? Pues veranos calurosos, perfectos para ir a la playa e inviernos suaves y llevaderos. En Malta cada estación tiene su encanto y lo mejor de todo es que las temperaturas son ideales para que disfrutes haciendo actividades al aire libre como ir a la playa, descubrir sus calas escondidas y pasear por sus muelles y ciudades al atardecer. Malta es perfecta para descubrir el mundo submarino. Es un caramelo para buceadores de todos los niveles gracias a sus cristalinas aguas cargadas de vida marina, impresionantes formaciones rocosas y barcos hundidos. La temperatura del agua puede ser algo fría en invierno, unos 15 grados, pero la visibilidad en un buen día alcanza los 40 metros. Creo que esto compensa bastante, ¿no? Si eres fan de los pecios, en Malta encontrarás varios barcos hundidos de la Segunda Guerra Mundial que se conservan en muy buen estado. Otro de los motivos es que Malta es un paraíso foodie. Estudiar inglés en Malta es tener la oportunidad de degustar una gastronomía muy rica y variada por tanto tiempo tú elijas. Y es que algo muy bueno de un país que ha recibido tantas civilizaciones a lo largo de la historia es que su gastronomía se ha nutrido de todas ellas, dando como resultado deliciosos platos. En Malta encontrarás ingredientes típicos de la dieta mediterránea, con influencias españolas, francesas, británicas, árabes, africanas, italianas y mucho más. Nosotros te recomendamos que pruebes las empanadas de hojaldres. Las más famosas se llaman pastrici y están deliciosas. Ya nos darás las gracias cuando las pruebes. Y por último, es que Malta es sinónimo de fiesta. Estudiantes y turistas se unen a Malta con el objetivo de pasarlo bien. Podríamos decir que Malta es como una segunda Ibiza, repleta de bares, casinos y discotecas donde podrás bailar hasta la madrugada. Además, a lo largo y ancho de la isla se celebran numerosos festivales y fiestas con las más diversas temáticas, desde honrar a los santos patronos como celebrar la cosecha. Y por si fuera poco, Malta es el escenario del Clitch Festival, en el que DJs y artistas internacionales se suben al escenario para hacerte bailar sin parar. Vale, ahora que ya hemos visto los motivos por los que estudiar en Malta es una buena idea, vamos a resolver una de las dudas que también llevas mucho tiempo preguntándote. ¿Qué tipos de cursos de inglés puedo estudiar en Malta? Pues bien, si vienes a estudiar inglés a Malta, podrás elegir entre una gran variedad de cursos de inglés, adaptados a todo tipo de estudiantes, necesidades y objetivos. En Malta, podrás mejorar tu inglés sea cual sea tu nivel, y podrás encontrar cursos de inglés general o con otros fines más específicos como aumentar tu vocabulario en el área de los negocios o prepararte para ser profesor de inglés. Los cursos de inglés en Malta suelen ser de 15 a 30 horas a la semana y podrás elegir entre horario de mañana o de tarde. Vamos a verlos. Por un lado, inglés general. Si tu objetivo es mejorar tu nivel de inglés de principiante, puedes probar con un curso de inglés general. Estos cursos están diseñados para que aprendas y asientes las bases de los cuatro pilares básicos de la lengua inglesa. Escritura, lectura, habla y oído. Estos cursos puedes empezarlos desde cualquier nivel e irás avanzando hasta que estés preparado para presentarte a alguno de los exámenes oficiales de inglés, como el IELTS o el Cambridge. Por otro lado, tenemos la preparación para exámenes oficiales. Los cursos de preparación para los exámenes oficiales están diseñados para hacerte sobresalir en las pruebas de IELTS, TAFL o Cambridge. Estos cursos son perfectos para ti si buscas sacar una nota en esta prueba, ya que durante las clases irás aprendiendo cada apartado del examen a través de ejercicios prácticos sacados de los exámenes. Preparación para títulos oficiales. Los cursos de preparación para los exámenes oficiales de IELTS y Cambridge son muy útiles para todos aquellos que quieran estudiar en la universidad o aplicar algunos visados, ya que suele ser uno de los requisitos que piden. En los cursos de preparación para los exámenes de IELTS, una de las instituciones de certificadas de inglés más reconocidas de todo el mundo, aprenderás todo lo que necesitas para poder pasar las pruebas de Speaking, Reading, Listening y Writing del examen. Y por otro lado tenemos el Cambridge. Esta es otra de las grandes instituciones con las que te puedes certificar tu nivel de inglés y sus títulos están ampliamente reconocidos por los gobiernos, universidades y demás instituciones públicas y privadas de todo el mundo. En estos cursos aprenderás rápidamente estructuras gramaticales y vocabulario para poder pasar las pruebas y conseguir la nota que necesitas. Por otro lado también podrás encontrar cursos de inglés académico. Los cursos de inglés académico son ideales para aquellos que ya hablan inglés pero quieren ampliar su vocabulario y consolidar el conocimiento para estudiar en la universidad en inglés. Durante las clases de inglés académico aprenderás estructuras gramaticales, ampliarás tu vocabulario, practicarás tu speaking y mejorarás el nivel de inglés de tus speeches y presentaciones, habilidades muy útiles para empezar la universidad o cualquier otro tipo de estudio en inglés. Cursos de inglés para negocios Los cursos de inglés para negocios están diseñados para ayudar a profesionales a mejorar su inglés con el fin de expandir su marca profesional internacionalmente. Estos cursos te preparan para trabajar en inglés en entornos multiculturales y te ayudarán a coger confianza en ti mismo y en tu inglés para que puedas lograr el éxito en el mundo corporativo. En las clases de inglés para negocios ganarás vocabulario de business y marketing y aprenderás a presentar, convencer y vender tus ideas y servicios con un inglés mucho más profesional. Y por último también podrás encontrar cursos de inglés intensivo. Los cursos de inglés intensivo son ideales para los que tienen muchas ganas de aprender inglés pero no cuentan con demasiado tiempo. Estos cursos son la versión condensada de los cursos de inglés general. Normalmente duran menos de 6 meses y suelen ser de 30 horas a la semana. Vale, ahora que hemos visto el porqué y el qué podrás estudiar cuando vengas a Malta, veamos a continuación cómo hacer lo posible. ¿Qué requisitos necesito para estudiar inglés en Malta? Pues dependiendo de tu nacionalidad, estos son los requisitos que tendrás que cumplir para estudiar inglés en Malta. Pues los requisitos para estudiar inglés en Malta son muy pocos si tienes pasaporte europeo. Tan solo elige escuela, consigue tu billete de avión y bienvenido a Malta. Requisitos para ciudadanos de Latinoamérica excepto Ecuador y Bolivia. Por otro lado, si tienes pasaporte latinoamericano como colombiano, mexicano y argentino podrás tramitar tu visa cuando llegues cumpliendo los requisitos que detallamos a continuación. Pero hay una excepción, los pasaportes ecuatorianos y bolivianos responden a unos requisitos diferentes. Así que no dudes en ponerte en contacto con nosotros para que podamos ayudarte a tramitar tu visa y gestionar tu llegada y estancia en Malta de forma totalmente gratuita y sin ningún estrés extra para ti. Vale, pues este apartado vamos a dividirlo en dos partes. Estancia hasta 90 días y una estancia superior a 90 días. Estancia hasta 90 días. Si vas a estudiar un curso de menos de tres meses o 90 días, podrás hacerlo con la visa de turista Stegen Short Stay Visa o SEA Visa para abreviar. Cuando llegues al aeropuerto y el señor de la aduana compruebes si cumples con los requisitos, te sellarán tu pasaporte y podrás campar a tus anchas por Malta hasta tres meses. Los requisitos a presentar para conseguir tu SEA Visa son Pasaporte vigente y con al menos tres meses de validez. Una carta de aceptación de la escuela en la que vayas a realizar tus estudios. Contratar un seguro médico por el total de una estancia en Malta y con una cobertura de al menos 30.000 euros. Contar con una reserva de alojamiento por el total de tu estancia. Tener un billete de avión para salir de Malta al terminar los 90 días. Y por último, demostrar que tienes fondos suficientes para cubrir tus gastos en Malta. Vale, pues ahora vamos a explicar la segunda parte. Supongamos que tu estancia es superior a 90 días. Pues bien, si tu plan es estudiar en Malta por más de 90 días o tres meses, podrás hacerlo con una visa de estudiante. Para tramitar esta visa, lo primero que tendrás que hacer es entrar en Malta con la visa de turista SEA Visa cumpliendo los requisitos que mencionamos en el punto anterior. Pasados los 30 días de tu llegada a Malta, ya podrás solicitar tu visa de estudiante. ¿Quieres estudiar más de un año en Malta? Pues no hay problema. En este caso, tendrás que solicitar un Resident Permit justo antes de que acabe tu visa de estudiante. Pero empecemos por el principio, conseguir la visa de estudiante. Estos son los requisitos que necesitarás. Pasaporte válido y con vigencia de al menos tres meses. Dos fotos de tamaño ID. Carta de aceptación de la escuela. Un comprobante de pago de la escuela. El comprobante de reserva del alojamiento. Cumplimentar el formulario de aplicación del visado. Un seguro médico por el total de tu estancia y con una cobertura de al menos 30.000 euros. El vuelo de salida de Malta, que coincida con el final del curso. Y por último, demostrar que cuentas con dinero suficiente para cubrir tus gastos en Malta. Alrededor de unos 785 euros al mes. Y bien, recuerda que si no hemos nombrado tu país o quieres saber la información más actualizada para tu caso en particular, escríbenos y estaremos encantados de ayudarte. Vale, pues ahora que ya hemos explicado los requisitos que necesitas para estudiar inglés en Malta, te vamos a explicar qué visado en concreto necesitas para estudiar inglés en esta isla del Mediterráneo. Pues bien, si tienes pasaporte europeo puedes saltar directamente este punto, ya que no vas a necesitar ningún visado para estudiar y o trabajar en Malta. Ahora bien, también existe una lista de países cuyos estudiantes no necesitan solicitar visa si su idea es estudiar en Malta por menos de tres meses. En esta lista están incluidos todos los países de Latinoamérica excepto Ecuador y Bolivia. Para todos los demás existen dos tipos de visa que te darán la opción de estudiar en Malta. Por un lado, tenemos la Short Stay Stiegen Visa. Esta visa es para estudiantes de todos los países que necesitan pedir una visa para estudiar en Malta. Con la Short Stay Stiegen Visa podrás estudiar cursos de hasta tres meses de duración. Y por otro lado, como ya os he comentado anteriormente, encontramos la Student Visa. A diferencia de los países pertenecientes a la Unión Europea, si eres de un país de Latinoamérica y quieres hacer un curso de más de tres meses, tendrás que pedir una Student Visa. Este visado se solicita una vez estés en Malta, salvo los países de Bolivia, Ecuador y República Dominicana, y tiene la misma duración del curso en el que te hayas inscrito. Además, con ella podrás trabajar 20 horas a la semana durante el curso y trabajar 40 horas a la semana en periodos de vacaciones. Bueno, ¿sigues teniendo dudas o quieres empezar el proceso para irte a estudiar a Malta? Nosotros tenemos ganas de ayudarte, así que escríbenos y uno de nuestros guías Dingos te ayudará a resolver todas tus dudas y te acompañará durante todo el proceso de forma gratuita. Así que olvídate del estrés de tener que leer mil páginas de información sobre visados, buscar escuelas, de preparar papeles y mucho más, porque en Dingos te ayudamos para que tu vida sea mucho más fácil y tu experiencia de estudiar en Malta mucho más fluida y libre de malos rollos. Bueno, y ahora como en todos los episodios de la huella, vamos a tratar un tema que a vosotros os importa muchísimo. ¿Cuánto cuesta estudiar inglés en Malta? Para poder calcular cuánto cuesta estudiar inglés en Malta tendrás que tener en cuenta varios factores, como el tipo de curso de inglés que vayas a hacer, dónde te vas a alojar, qué medio de transporte usarás en tu día a día y cuánto dinero vas a gastar en comida y ocio. Estos costes van a variar mucho dependiendo de tu estilo de vida, objetivos académicos, tiempo de estancia e incluso de tu país de origen. Mientras más lejos estés de Malta, pues más caro te va a costar volar hasta aquí. Vale, vamos a ver algunos números para que te puedas hacer una idea más exacta de cuánto vas a gastar estudiando inglés en Malta. Por un lado, curso de inglés en Malta. Cuesta alrededor de 160 a 340 euros a la semana, dependiendo de la escuela, el tipo de curso, su duración y la forma de pago. Por otro lado, el visado. La visa de estudiante cuesta 70 euros. El vuelo a Malta te puede costar desde Madrid empezando desde 24 euros y volando, por ejemplo, desde México te puede costar empezando de unos 280 euros. El seguro médico te costará entre 8 y 15 euros a la semana. Una habitación en un piso compartido te costará entre 150 y 300 euros a la semana. La compra mensual será alrededor de 120 a 200 euros. El internet con llamadas te costará unos 10 euros al mes. Y por último, el transporte, que te costará alrededor de 25 euros al mes. Vale, Yago, pues hasta ahora ya sabemos que podemos estudiar inglés en Malta, pero ¿se puede trabajar? Pues bien, estudiar y trabajar en Malta es la mejor forma de vivir una experiencia 360 grados en la que ganarás mucho más que un idioma. Aprenderás a valerte por ti mismo y podrás sentirte orgulloso de poder costear tu estancia con el sudor de tu frente. Ahora bien, si quieres estudiar y trabajar en Malta, lo primero que tendrás que hacer es mirar qué tipo de visado vas a necesitar para Malta, ya que dependiendo de tu visado tendrás unas condiciones diferentes. Los estudiantes con pasaporte europeo que no necesitan visado para estudiar y trabajar en Malta podrán trabajar sin límite de horas. Y si no tienes pasaporte europeo, necesitarás venir a Malta para estudiar por un mínimo de 6 meses para solicitar un visado de estudiante. De esta manera, tendrás derecho a trabajar un máximo de 20 horas a la semana durante el curso y 40 horas a la semana en los periodos de vacaciones. Pues ahora que ya sabes que vas a poder estudiar y trabajar en Malta, se te ha despertado más el gusanillo y ya tienes ganas de empezar tus trámites. Vale, pues ¿cómo te ayuda Dingos? Pues bien, si tienes ganas de estudiar inglés en Malta, en Dingos te ayudamos en todo. En Dingos contamos con un equipo de jóvenes profesionales, tanto dentro como fuera de Malta, que se encargan de asesorarte y guiarte de forma gratuita durante todo el proceso, desde que decides que quieres venir a vivir la experiencia de tu vida en Malta, hasta que te toca hacer las maletas y decirle adiós a esta preciosa isla del Mediterráneo. Uno de nuestros guías Dingos te ayudará a elegir la mejor escuela y te ayudará a gestionar tu visado, a encontrar alojamiento, reservar vuelos e incluso te recibirá en el aeropuerto de Malta para ayudarte con los primeros trámites. Además, formarás parte de la Dingos Family, una comunidad muy divertida en la que podrás conocer a otros estudiantes como tú para hacer planes, disfrutar de descuentos y muchas cosas más. Así que, ¿estás preparado para venir a estudiar inglés en Malta? Nosotros lo estamos para recibirte con los brazos bien abiertos. Te esperamos aquí. Esperamos que toda la información mencionada en este episodio os haya servido de gran ayuda y recordar que si queréis saber más información sobre vivir una experiencia en el extranjero, encontraréis en la cajita de descripción el blog de Dingos. Y para cerrar el episodio de hoy, me encantaría citar una frase de Jay Brown que dice así, pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar mañana. Y nada familia, pues hasta aquí el café de hoy. Ha sido un placer compartirlo con todos vosotros y nos vemos en el próximo capítulo. Mientras tanto, recuerda que nos puedes encontrar en bingos.com y en nuestras redes sociales. Si no los conoces, te dejamos los links en la cajita de descripción. No olvides de suscribirte para no perderte los siguientes capítulos. Y recuerda, si tienes ganas de estudiar en el extranjero, nosotros tenemos ganas de ayudarte a hacerlo realidad. Australia, Canadá, Irlanda, Malta y Reino Unido te están esperando, así que escríbenos a través del formulario de nuestra web y empezaremos a planear tu siguiente aventura. ¡Hasta la próxima! ¡Nos vemos familia! ¡Chao, chao!